Ante la contingencia sanitaria que vive el país, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Telecomunicaciones de México y el operador satelital CES dispondrán temporalmente de una red satelital de banda ancha de alto desempeño para apoyar a la Secretaría de Salud en Telemedicina y en la integración, procesamiento y envío de información. La red satelital es para apoyar la información que generan los hospitales y centros de salud que atienden la pandemia por el coronavirus. Las 10 entidades federativas que cuentan ya con esta conectividad satelital fueron seleccionadas en coordinación con la Secretaría de Salud y se habilitaron 35 enlaces satelitales instalados por Telecom en hospitales y centros de salud. La tecnología satelital de banda ancha permitirá también al personal médico con los equipos locales analizar radiografías y escáneres de pacientes a distancia desde zonas remotas para generar diagnósticos y evaluar el tratamiento procedente.